¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video chicos Antes de que sigamos con el video chicos quería informarles que me animé por fin, acabo de hacer una cuenta de Instagram Más que nada para que ustedes puedan estar al pendiente de los videos chicos Leí por ahí unos cortos comentarios de que YouTube no les avisa Entonces para que por ahí puedan estar al pendiente de cuando publique un nuevo video chicos Voy a estar dejando la miniatura, no sé Más que nada para eso chicos, no me llama mucho la atención Pero más que nada cosas nuevas como este tipo de cosas que acabo de crear la cuenta Lo hago por el canal chicos y para ustedes La verdad espero que les guste mucho, así como el video que les preparé Y bueno pues sin más, el link lo van a encontrar en la descripción del video Y en el video pasado por si no lo vieron los invito a que se den una vueltita terminando este video chicos Bueno ahora sí, podemos continuar con el video Pues por fin volvimos al frente de batalla muchachos Así es, y esta vez nos tocó meternos al dojo de batalla Uno de los combates entre comillas más fáciles que he tenido hasta el momento Entre los símbolos que he estado ganando Y pues ya era momento de que alguien más brillara en este caso Fue este bastardo de aquí Vean, la lagartija sobrevalorada No tiene un buen mood set Pero pues recuerden que estamos en tercera generación así que no hay mucho que se pueda hacer Pero pues eso sí, me sirvió bastante en este combate Así que pues le dio descansita a Swamper Que recuerden que va invicto el muchacho, va invicto este cabrón Veanlo nada más Vean esa máquina de matar, vean nada más Salsado invicto el muchacho Y pues sí, como les digo chicos La verdad fue uno de los combates más fáciles que he tenido en el frente de batalla Así que pues espero que les guste Este seguramente va a ser un video cortito Porque como recuerden pues les dejo la grabación de el combate En caso de que sea como en la cierpe de batalla Que pues no se graba en la ficha de entrenador Pues ahí sí pauso, no sé, guardo o algo Para que vean directamente el combate Pero pues en este caso Sí quedó guardado así que Pues se los dejo en directo Aquí está la, vean Ahí están ya los sellos ganados Los símbolos ganados que ya son Cinco, ya solo nos faltan dos sellos Para tener todos los símbolos de plata Y pues ya sería después ir por los de oro Que esos están más cabrones todavía Bueno, pues los dejo con el combate Muchachos, espero les guste Que se armen los pinches chingadasas Me toca ¿Qué? Ganaste varias peleas, Wallace. Pero no esta. Mi momento ha llegado. ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí te voy, San Pedro! Jeje, guay. Va a doler. ¡No mames! ¡Qué llevado! ¡Te pasaste de verga! Y bueno chicos, ese fue el combate que tuvimos en este edificio. El dojo de batalla. Espero les haya gustado muchachos. Les agradezco bastante chicos. El apoyo que me han estado dando. Los agradezco en serio, infinitamente muchachos. Ya somos 80 suscriptores y no es que más. Y ya estamos próximos a llegar a los 100 suscriptores chicos. Y pues, debo de ir pensando que voy a hacer. Porque esta vez si quiero hacer un video especial. Cuando lleguemos a los 100 suscriptores. O en este caso pasemos los 100 suscriptores. No sé, que seamos 105 suscriptores. O aunque sean 102 suscriptores. Con eso chicos. Y les agradezco infinitamente. El apoyo que me han estado dando muchachos. Yo sin ustedes no sería nada. Bueno, en este caso pues yo creo que el siguiente edificio. No sé si será el palacio de batalla. A ver. Ya llegamos a... Ya pasamos todos. Ya pasamos la torre, la cúpula, la sierpe. La fábrica. El dojo. Faltan la pirámide y el palacio. Yo creo que el siguiente será el palacio chicos. Y de últimas dejaremos la pirámide de batalla. Si, yo creo que así la vamos a hacer. Y bueno, pues sin más me despido muchachos. Yo soy ZeroRotroGamer. Y nos vemos en el próximo video. Misión cumplida. Bien. Bien.